Hola, soy Tania, los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito 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 de su velada, contento, sanación, sonidos, a la presa, por su canción. Vamos a ver con el ritmo, dice. Y échale con pa' Yuri, suena bonito. ¿Qué más puedo hacer por mí? ¿Qué más puedo hacer por mí? ¿Qué más puedo hacer por mí? ¿Qué más puedo hacer por mí?